El Tiempo La gente que te quiere se encuentra junto a ti Y yo por ser de menos te vengo a saludar O a darte más que nunca mi cariño y abrazar Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Por eso bailo bailando para ti Baila con los hermanos a Vicardi El tiempo pasa pronto y no podrás creer Que desde que naciste parece que fue ayer Hoy día es tu cumpleaños, te vengo a saludar Pues quiero desearte amor y felicidad Hoy día es tu cumpleaños, que seas muy feliz La gente que te quiere se encuentra junto a ti Y yo por ser de menos te vengo a saludar O a darte más que nunca mi cariño y abrazar Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que importa un año más si tú sabes reír Que seas muy feliz, que seas muy feliz Por eso te ha ido bailando para ti